Nuevo día y horario, sábados y domingos a las 20.30. La diversión no se detiene. Comienzan las finales de la tribuna todos los sábados y domingos. Las mejores voces de Argentina salen al escenario con un premio impresionante. Un auto cero kilómetro, la tribuna de Guido. Nuevo día y horario, sábados y domingos a las 20.30. Prendete a las finales de la tribuna, prendete al 13.